Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana sub-20 no tuvo problemas para obtener su pase a la final del premundial sub-20 de la CONCACAF en contra de Cuba, rival al que vencieron con contundencia por marcador de 2-0 en el Estadio León. Con contundencia, pero poco fútbol, fue como el equipo con límite de edad logró adelantarse desde los primeros minutos del encuentro. Apenas a los 4 minutos, Amaury Morales desbordó desde el costado derecho y metió un tiro centro al área chica, zona en la que Mateo Levi no perdonó y empujó la redonda para el 1-0. El segundo gol llegó solo 3 minutos después a través de un tiro de esquina que parecía perderse. Ari Contreras condujo y metió un centro alto desde el costado izquierdo que fue mal rechazado. Para suerte del equipo azteca, Diego Ochoa controló y logró el segundo. Un partido con goleada parecía que se asomaba para el final de la noche. Sin embargo, los dirigidos por Eduardo Arce guardaban sus armas, dejaban de presionar al rival y ponían agua fría a un partido que fue definido en sólo dos acciones. No, 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 no... Ruiz Ya México, México se pone al frente en el marcador. Una gol por cero. No, no, esto apenas va empezando muchachas. Apenas va empezando y ya la selección de México se pone 1-0 arriba en el marcador. Llevamos 4 minutos y señores, 4 minutos de partido y la selección de México se pone arriba en el marcador un gol por cero y hay otro gol, otro gol, otro gol, otro gol, creo que fue Diego Ochoa el anotador del gol, otro gol, los datos perfectos es que la pantalla se me puso en negro y no había algo que decirle yo, pero vamos a buscar la información para saber quién es el que consigue lo que es la segunda anotación para la selección de México, muchachos. Entonces, 2 por 0, 2 por 0, muchachos, llevamos 7 minutos, 8 minutos de partido, eso es lo que llevamos, 8 minutos de partido y ya el resultado va de esta forma, 2 por 0, a ver si esto no se convierte en goleada, muchachos, a ver si esto no va a ser goleada porque ya van 2 goles. Sí, Mateo Levy fue el que anotó el gol al minuto 4 y como les decía Diego Ochoa es el que pone el 2 por 0 y vamos en 8 minutos, muchachos, 8 minutos de partido es lo que llevamos y ya la selección de México lo va ganando por un resultado de un 2 por 0. Termina, 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 termina el partido, 2 goles por 0 el marcador, 2 goles por 0 con goles de, con goles de Mateo Levy y con gol de Diego Ochoa se clasifica hacia lo que es la final, el cuadro, la selección de México. Así es amigos, entonces ya tenemos los dos equipos finalistas, dos equipos finalistas que tenemos en esta noche, así es al minuto 4, Mateo Levy consigue lo que es el primer tanto, luego el segundo tanto lo consiguen al minuto 7, Diego Ochoa consigue lo que es la segunda anotación, y sí muchachos, los goles se dieron en términos de 3 minutos. Durante el primer tiempo la selección mexicana sub-20 logró un total de 7 remates, pero el cancerbero rival tuvo un par de atajadas destacadas que impidieron que su escuadra se fuera goleado. El selección mexicana sub-20 comenzó a recuperar el ritmo del encuentro y tener mejores acciones frente al área rival, aunque la falta de contundencia estuvo presente con la ventaja en el marcador. Xavier Vizcaizacú estuvo cerca de marcar al minuto 86, pero la defensa cubana logró sacar la pelota. Dicha acción provocó que el árbitro fuera al VAR a revisar una potencial mano. México terminó con una victoria de trámite ante un rival que no opuso resistencia, y en la final se medirán a los Estados Unidos, los cuales obtuvieron su pase al vencer 2-1 a Panamá. Los cuatro semifinalistas del certamen ya tienen boleto asegurado para la Copa del Mundo de la Especialidad Chile 2025. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.